El Centro Cívico Gubernamental por parte del Citraúna están protestando luego de interponer un recurso de reposición y esto por el conflicto de inscripción de planillas. Continúa el conflicto en el Citraúna y se han trasladado sus miembros hasta el Centro Cívico Gubernamental. Ahí está Bridele Uceda. Adelante, Bridele. Gracias, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Hasta la Secretaría del Trabajo se ha llegado con un recurso jurídico en específico de reposición. ¿Por qué? Por el conflicto que hay en el interés de lo que es el Citraúna. Estoy con el abogado Hamilton y el abogado Oliver, reconocidos laboralistas del país y juristas, que en esta ocasión son los que han presentado el escrito. En su orden de presentación, abogado, un gusto saludarle. ¿Qué tipo de escrito ha presentado el recurso? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Primeramente, un saludo a toda la teleaudiencia de HCH. Se presentó en el acto, pues, bueno, acabo de bajar del quinto piso de la Secretaría del Trabajo. Se presentó un recurso de reposición en contra de la resolución 403-2023 de 15 de diciembre del año 2023. Abogado Oliver, ¿cómo está la situación realmente en este conflicto? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Pridel. La situación es clara, ¿verdad?, y es complicada porque está ahí un conflicto al interno del Citraúna. Hay dos juntas directivas, ¿verdad?, una electa al margen de la ley y la que preside el abogado Alcides, electa de manera correcta en un congreso donde hubo representación de los nueve seccionales que conforman el sindicato de la universidad. En el mismo escrito que presentó el señor Ernesto Domínguez, él mismo hace aclaración en el folio número 4 que él dice que esas seccionales no se hicieron presentes. O sea, se reunieron un grupito de amigos aquí en Tegucigalpa, hicieron las actas, llenaron los requisitos, los presentaron acá mediante algunas influencias para poder lograr que les dieran a ellos el reconocimiento. Es por esa razón que viéndonos nosotros afectados en nuestro interés y que ha sido afectado el sindicato, hemos tomado la decisión de presentar un recurso de reposición. También, posteriormente, esto se puede llevar a lo contencioso administrativo y si la solución no se da, se puede llevar también a un recurso de amparo. ¿Se ha metido el político en el interés de la UNA, abogado? Lastimosamente, lastimosamente el sindicalismo debemos de reconocer que ha caído en una crisis, ¿verdad?, y que se acentuó en el gobierno anterior y todavía han quedado remanentes de esa crisis en que cayó el sindicalismo, en que perdió la objetividad, que es la representación del obrero ante el patrono, y estas son secuelas que todavía han quedado ahí, con las cuales estamos luchando. Le agradezco su tiempo a ambos expertos en el tema, ellos en representación de lo que es una planilla del CITRA-1, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este caso como referencia a las siglas, han interpuesto un recurso basado en ley, han manifestado que son la mayoría, que tienen la fuerza, la legalidad y que han visto algunos actos que pretenden manchar el proceso, viciarlo a través del interés político que está primando en este sector o metiéndose, pero que esperan se haga en base al respeto de la ley y que se resuelva conforme a un recurso que esta tarde han presentado. Qué gusto saludarles, buenas tardes. Bueno, gracias, Brielle Uceda, queremos hablarle de CIME, le invitamos a que visite CIME, somos tu solución en productos eléctricos, residencial e industrial. Es informalsторos, residenciales yivilistas del policía Bolívar Fish, Gracias.